Tengo que elegir, tengo que volver a sentir, tengo que buscar una forma de escapar. No se puede vivir con tanto veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. No se puede vivir con tanto veneno, no se puede vivir con tanto veneno, no se puede vivir con tanto veneno.